Aquí estamos listos para dar inicio con la segunda semifinal de la final estatal femenil Adelmeba 2017, cuando vemos aquí el árbitro Luis Cano, dándole las últimas instrucciones a las jugadoras Buenas jugadoras todas ellas, se preparan para el salto por el lado del equipo blanco, el equipo de casa San Andrés, América Y Mariela de Erongarícuaro Aquí aprovechamos para hacer una fe de ratas por ahí Hubo un pequeño incidente menor en donde se hizo una protesta sobre Tacámbaro en la primera jornada Sobre una jugadora que al parecer no era de Michoacán o tenía tiempo laborando aquí Por ahí comentamos en otra grabación de nuestro canal Que la propuesta la había realizado la entrenadora de Eronga, lo cual no es correcto La protesta la hicieron las mismas jugadoras de Tacámbaro que... Las mismas jugadoras del equipo a vencer en ese momento Aquí vemos que falla la canasta Mariela, el intento a la canasta y sale Cassandra Una jugadora muy veloz, muy habilidosa Con pase a Karina y que le entrega a Nenita como la conoce aquí la afición de San Andrés América se aleja, toma dos pasos, se intenta la canasta cuando Nancy sale con el balón También muy buena jugadora y aquí vemos a esta jugadora que otra vez se queda sin matar la canasta Aquí se abre el marcador Y vemos que... Que Annie intenta de tres puntos No lo consigue y Anna ataca la canasta Se marca una falta Continuamos y Anna intenta de tres y se queda corto en el tiro Aquí sale con buena velocidad Nancy Le da el pase a esta jugadora Anna que a su vez mueve el balón muy rápido Buen movimiento de balón Aquí les recordamos que ya en el partido previo Urbapan le ganó a Zaguayo y ya está esperando rival para... Para la final Aquí vemos que Cassandra mete una ganasta de tres puntos Una muy buena jugadora y muy buena encestadora Podríamos decir tiradora sin embargo no todo el que tira encesta Y aquí ahora sí convierte Mariela Arrimando el... Acercándose en el marcador América se queda cerquita de notar la canasta muy bien defendida Aquí vemos que hay una muy buena defensa de San Andrés el equipo de casa Cuando vemos el ataque de Nancy que es defendida por Cassandra Sin embargo mantienen el control del balón Pierden una posición No se entienden Falla un poquito la comunicación Y sale San Andrés con el control del balón El público se emociona Se emociona con esta canasta de Karina Ponen el marcador 7-2 Se marca una falta Aquí vemos que defiende nuevamente San Andrés Se queda corta en el tiro Jugadora local Tencha El día de hoy entra de inicio El equipo que gana este partido se jugará la final contra Uruapan A las seis y media de la tarde Y el que pierda se enfrentará Cuando vemos aquí que convierte el primer libro libre Mariela Se enfrentará a Zaguayo A las cinco Aquí Irene Consigue una tabla Importante Y Rubí con el balón Que han sido de las jugadoras más Más sólidas Que en este momento Pues hace un pase un poquito Complicado Y pierden el balón Buenos movimientos de Cassandra Aquí sale Nancy con el balón Muy buena canasta Muy buena canasta Se acercó a ese equipo Aquí lo comete en Fuebla América Aquí ya tiró el primero y lo falló Y va con el segundo Y también lo falla Aquí le marcan la tercer falta Esta jugadora Y por faltas acumuladas Da la línea Aquí fue el primer Y en sexta El segundo libre Aquí vamos a la güera Que está tapando la vista Gran partido Sin embargo no consiguieron la victoria Tengo la fuerza Con que pelean El balón Las jugadoras Un poquito precipitado El pase Y Ana sale Con el balón Y decide poner tranquilidad Y conservar el control Del mismo Irene hace un intento De tres puntos No lo consigue Sale Karina Con pase a América Igual falla la canasta Causando la conmoción Del público Rubí Le marca una falta ofensiva Evidente Aquí queda la evidencia En el video Después del pase Choca con la jugadora Que tenía Posición legal de defensa Lenita Aquí América Hace un tiro De larga distancia Muy largo el tiro Si los consigues Es estilo de ella Sin embargo La jugadora de la unga Número 5 Ana Hace una Muy bonita canasta De tres puntos De larga distancia Aquí damos inicio Al segundo periodo De esta semifinal Entre Eronga Y San Andrés Aquí Ana Que convirtió En el último triple Se da pase a Rubí Que marca una violación Buena defensa Del equipo de Eronga Obligando a San Andrés A sacar el balón Terminan robando el balón Aquí Ana Con una muy bonita canasta Pase de Rubí Buen duelo Entre Cassandra Del lado de San Andrés Y Ana Eronga Aquí vemos a América Que intenta De larga distancia Se queda un poquito corto El tiro de Rubí Sale a velocidad América Con pase a Nenita Que intenta la canasta Es una jugadora Que ha tenido Un excelente torneo Siendo jugadora local De aquí De San Andrés Trazando el júbilo Del público Aquí Nancy le entrega A Brenda Que hace un movimiento Que es interesante Sin embargo El árbitro Considera que es una violación Le entrega el control Del balón Al equipo de San Andrés Y Cassandra Con el Con el balón Y Karina Le entrega el balón A esta jugadora Conocida como Susu Buena defensa Dejerce aquí La Sandra Y buena canasta Por aquí De Nancy Muy limpio Su tiro Muy bonito Buena mecánica Acá Acá se tiene un poquito Desesperado Vamos a Rubik Que ataca La canasta Le entrega A Nancy Que Es una bonita Canasta Andrés Andrés Pide tiempo Fuera Aquí Karina Con un Pues un buen pase Sin embargo A Nenita Se le escurre De las manos Veo la marca Pegajosa Y Rubik Sale con el balón Cassandra Da el pase A la güera Y le entregan A Rubik Que vuelve a fallar El tiro de tres Muy muy buena jugadora Lo mejor que presenta Aquí el equipo De Eronga Grandes jugadoras Todas ellas Y aquí Nancy Que entró de cambio Intenta de tres Sin embargo No lo consigue Se pelea fuerte No consigue la canasta Aquí parece Que está un poquito Lastimada La cuadrada Ana Aquí Se produce un cambio Por Erongarícuaro Entra Vivi Número 22 Y sale Pues precisamente Esta jugadora Movedora Ana Tiene Nenita Logra un robo Y una bonita canasta Arrimando a su equipo 11-15 Llegamos una buena canasta De media distancia Es que Cassandra Es bien defendida Una muy buena defendida Pierden el control del balón Sale El equipo de San Andrés Muy buena defensa De Nancy Defendiendo América Aprovechan El equipo de Eronga Para hacer un cambio Donde descansa Irene Y entra esta jugadora Número 24 Que Le da mucha idea Y mucha calma Al equipo de Eronga Y mucha velocidad También cuando así lo requiere Mucha inteligencia Para Para mover el balón Aquí Vivi Hace su primer intento Es una canasta De dos puntos Así la marca El árbitro Pisa la línea La línea de tres puntos Y Y es una canasta De dos Aquí América Intenta Sin embargo No consigue la canasta Le cometen foul A Rubí Y va a la línea Aquí Rubí No No convierte El primero La güera Gana Una Pues muy importante Tal ofensiva Dándoles una segunda oportunidad Al equipo de Eronga Muy buena canasta De Nancy Está teniendo Un muy buen partido El día de hoy Generalmente Tiene buenos partidos El día de hoy Está teniendo Un buen partido Y se necesita Aquí Cassandra Intenta de tres Ha corrido Con suerte El día de hoy En los tiros De larga distancia Si ya convirtió Uno Aquí América Pone Emociona Al partido Es esta Un triple Es una defensa América Donde se queda Con el balón Y Nancy Decide ponerle calma A esta ofensiva Pierde el balón El equipo de San Andrés Casi un intento No lo consigue Nancy gana La tabla ofensiva Y en esta ocasión Rubí hace un Bonito tiro De tres puntos Empezando a tomar Una distancia Considerable Con un marcador De 24-14 Diez puntos De diferencia Sobre el equipo local De San Andrés Mira América En esta ocasión Si consigue el triple Si se empieza Así terminamos La primera mitad Aquí damos inicio A la segunda mitad De esta semifinal La segunda semifinal De hecho De De este torneo En San Andrés Con un marcador De 24-17 A favor de De Hongarico Aro Que está haciendo Un muy muy buen partido Cuando vemos a América Atacando la canasta Y Mengi sale con el Con el balón Sin embargo Se pierde el control Del mismo Aquí Karina Ataca la canasta Y es muy bien Defendida Entre Ani Y Rubí Defienden A esta jugadora Nuevamente Ani Le hace un bloqueo A Karina La señal De los árbitros Es Aquí vemos Que ya Regresó Ana Aquí Falla Su primer libre Y en sexta El segundo Es una jugadora Muy certera No se entienden Y pierden el balón Las jugadoras De Heronga Marca una falta Su tercer falta De hecho De Ninita Jugadora local Que ha tenido Un buen partido Vemos Claramente Como El equipo De Heronga Abre la cancha Y hacen Una jugada Muy bonita No consigue El enceste Sin embargo Si el control De balón Nuevamente Y le marcan Falta la jugadora Número 9 Su cuarta falta Buena finta De Rubí Paga la canasta Muy bonito No consigue la canasta Y Benito se queda Con el balón Aquí el árbitro En medio De la jugada Jugadas Basketboleras Que ocurren Nancy Con la Con el control De balón Salen a velocidad Y hacen el pase Sin embargo Se alcanza A recuperar En la defensa El equipo De San Andrés Roban el balón Quizá esta jugadora San Andrés Número 14 Entrega a Nenita Que a su vez Entrega A Karina Pase complicado Aquí con un poquito De precipitación América Hace un tiro Muy bien Muy Buen movimiento Bueno hasta la hora Perdimos con ese Movimiento De esta jugadora Ana Con un excelente Giro Con buena Con buen Movimiento De pies Para conseguir El enceste Aquí Nancy Se queja De una falta Sin embargo Consigue la salida Y Ani No consigue La canasta Se juega Se empieza a convertir El partido Por qué no decirlo De un juego De mucho contacto Mucho contacto Ahí nuevamente Hay un choque Y en esta ocasión Se marca como falta Y con cuatro minutos Por jugar En este tercer periodo Y con un marcador De 27 y 7 A favor de Teronga Continuamos las acciones Se marca una falta A favor de Karina Va a tirar A la línea De tiros libres Aquí vemos Que falla El tiro Esta jugadora Karina Y falla nuevamente Aquí Marila Consigue la tabla Y Ana Saca un recurso Interesante Aquí hacen un pase En donde Salen de la presión Comete una falta La jugadora Número 14 Aquí se despida Un poquito Ana Y le llegan Por atrás Y le quitan El balón Américas Al parecer Se resbala Un poco Y una ofensiva Que parecía Que iba a redituar En puntos No lo consigue Un pase un poco corto Pero se recupera Ana Empieza a tomar Una distancia Ya un poquito Pues importante No No nada Del otro mundo Sin embargo Siendo un partido De score bajo 12 puntos Se ven un poquito Ya Ya este Complicados Pero no nada Que puedan Resolver Aquí la jugadora Número 14 Consigue una ganasta De media distancia Nancy con el Con el balón Y con la presión Pegajosa De América Aquí Nancy De San Andrés Comete una falta Aquí En sexta La primer El primer tiro libre Rubín Vemos que el público Recién empieza a despertar Y empieza a cometer A hacer presión Sin embargo Rubín Convierte Y pone el marcador 31-19 A favor Estos dos equipos Son dirigidos Por Por el lado San Andrés Por el profesor Bernardo Bernardo Buen entrenador Y excelente persona Aquí dirigiendo Al equipo De casa Hacen una jugada Que Es evidente Que la trabajan En los entrenamientos Los entrenamientos Que tienen Con la entrenadora Cynthia Que es quien dirige A este equipo Donde aquí Aquí vemos Que se marca Una situación De salto Una gran Entrenadora Se ha caracterizado Por Entrenar Y dirigir Equipos muy sólidos Con mucho Básquetbol A la cual Le enviamos Un cordial saludo No, no ha podido Aquí vamos a Cassandra Con un buen movimiento Y un intento De dos Que no consigue Aquí América Consigue una canasta Pani pues Es lo que te digo Queda sola Mariela Y Que falle la canasta Son cosas que ocurren En el Básquetbol Aquí vemos que El equipo de San Andrés Mandó una defensa Completa De toda la doble En estos últimos segundos De toda la cancha Digamos De esta manera Llegamos al final Del tercer cuarto Podemos ver que Hay un poquito De preocupación Sin embargo También se está Se animan las jugadoras Ya que Pues se encuentran 10 puntos abajo Y Se ven obligadas A ganar A remontar Para poder Acceder a la Gran final Por el lado De Eronga Pues aquí vemos La instrucción De la entrenadora Cintia Aquí vamos Al profesor Uribe Tomando la foto El recuerdo Igual le enviamos saludos Aquí damos inicio Al cuarto periodo De esta segunda semifinal Un marcador De 33-23 A favor de Erongarícuaro Tenemos aquí La defensa De Mariela La ofensiva De Karina Que deja Ahí flotando El balón Se caen Con la posición Del mismo Eronga Aquí vemos Que la Presión De toda la cancha Les da dividendos A San Andrés Y el ataque De Karina Que es defendida Aquí nuevamente Es defendida A parada Karina Pues aquí Tiene que venir Una jugadora local A resolver la situación Tencha Bonita canasta Aquí le roban El balón Reacción De la emoción Del público Karina Le pasa A Cassandra Que Nuevamente No consigue La canasta No ha sido El día de hoy Una muy buena jugadora Tuve un excelente partido Contra Zaguayo Y aquí como decimos En el argot Del arbitraje Sin miedo A la responsabilidad Con árbitro Un excelente Marca Cuando vemos Que recupera El control Del balón El equipo De San Andrés Aquí pues Juan Luis Portero El árbitro Captura el balón Estilo Campos Ahí va Ahí va para afuera Imposible Para cualquier jugadora Aquí entra América Hace el intento Y la cabeza En falta Aquí Convierte Y falla el segundo Y Ani Con la tabla Y Son movimientos Que le dan Tranquilidad Unita canasta De la güera ¿Cómo no? Se ocupaba Para este equipo Que Se pone 35-28 Calzando Se queda Cortado Aquí vemos Que Está metiendo Intensidad Con Andrés Y le entregan A América Convierte Un partido Donde El equipo Que tenga Menos errores Seguramente Se llevará La victoria Aquí le entregan El balón A Ani Que Entró El balón Su buena Canasta De Ana Tomando Una distancia De 9 puntos Aquí Karina Recupera El balón Se la entrega Tencha Que hace Una canasta Complicada Bonita Está teniendo Buen partido Tencha Ahora vemos La razón De verla Haberla visto Iniciar De titular No marca No falta Karina Causando La molestia Del público Sabemos Que es El equipo Local Convierte El primero Y también Convierte El segundo Poniendo Su equipo Con 39 puntos Por 30 De San Andrés Es un tiro De muy Larga distancia De América Aquí vive Un tiro De media Sin embargo Lo falla Ahorita Canasta De América Cerca De su equipo A 7 puntos El marcador De 32 39 Cuando vemos Aquí A ganancia Atacar La canasta Marca Una falta Aquí vemos A Tencha Con el Balón Un robo De Rubín Es muy importante En este momento Poniendo su equipo 9 puntos Arriba Muy lista Esta jugadora Aparte Tal Pues talentosa De físico Con buenas condiciones Y con buenas Decisiones Aquí consiguen Robar el balón Y un poquito Precipitado El pase de Ana Ocasiona La pérdida De un control Muy buena Muy buena Gananza De América Una Correa Enseguida Comete Una falta A tener Faltas Acumuladas Se va A la línea De tiro libre Aquí Convierte El primero Y falla El segundo Y Se queda un poco corto en el tiro esta Bibi Recordamos que tenemos el partido con 2 minutos 10 de juego Faltando 2 minutos 10 Y el score 34 A 40